Si no contigo calla, quiero hallarte mi vida como azteca, me quiero bañar con nuestro puro linda, mi padre en tu corazón yo encuentro, mi sincronía, mi sincronía. Te quiero consagrar ahora mi cuerpo, toda mi vida, toda mi vida. Mi padre en tu corazón yo encuentro, mi sincronía, mi sincronía. Te quiero consagrar ahora mi cuerpo, la mi vida, la mi vida. Te quiero a ti y a ti y a ti y a ti, te quiero a ti y a ti y a ti. Te quiero cantar mi padre y gloria al agua. Quiero encontrarte, madre, mi amazonita Quiero darte las gracias por ti americana Quiero cantar tu muerte que ya fui tu bebé Quiero cantar tu reino tan frío Quiero verte mi vida como azteca Quiero abanarte con un oír Y padre, en tu corazón yo encuentro Mi sintonía, mi sintonía Y quiero consagrar a mi pueblo A mi vida, a mi vida Mi padre, en tu corazón yo encuentro Mi sintonía, mi sintonía Y quiero consagrar a mi pueblo Mi sintonía, mi sintonía, mi sintonía Mi sintonía, mi sintonía Mi sintonía, mi sintonía, mi sintonía Como la sangre, como la sangre, desesperada, 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 desesperada. Desesperada, 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 desesperada Todo va a sangrar, nada le va a estar, morerán y no se cansarán, caminarán o se fatigarán, nuevas fuerzas, las que dicen la verdad, nuevas fuerzas, las que esperan, esperan y no se cansarán, Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a cantar, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!